Me llamo Carlos Nicolau y mi cargo en la empresa es delegado de grupo especializado en proceso de pulimento. Llevo 18 años en la empresa y tengo a mi cargo 10 personas. Mis funciones son realizar el control de calidad de la sección de pulido. Lo que más me gusta es lijar y pulir y hacer el control de calidad. Para mí es un orgullo trabajar en Alhambra y hacer este tipo de instrumentos reconocidos por todo el mundo. Porque Alhambra se distingue del resto de empresas por la calidad de sus guitarras y por el trabajo que se realiza.